¡Luna! ¡Cuidá! ¡Cuidá! ¡Luna! Pasó por el cero. ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay! ¡Cuidá! ¡Luna! ¡Luna! ¡Llámate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está justo en el podio! ¡Ay! 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 ¡Porque no se sienta! ¡En el segundo cero tiene que estar en el cero kilómetros! ¡Luna! 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 ¡Sentada! ¡Luna! ¡Sentada ahí! ¡Ay! ¡Ch! ¡Quédense ahí! ¡Vení acá! ¡Luna! 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 ¡No! 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 ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡No! ¡Si estabas se quedó la mayoría del tiempo! ¡Llegó al cielo! ¡No te la puedo creer! ¡Pero por favor! ¡Señores! ¡No pudo ser!